¡Ajá! Triste y llorando Te dejabas de ser rabazón Rejes, mientras tanto Que ya me da tu dolor Te hiciste llorar, te hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Te hiciste llorar, te hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te vas a pagar 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 ¡Ya! Y ese es el aniversario de Sonidos de Fútbol Más de los muchachos niños ¡Gravale! Triste y llorando Te dejabas de ser rabazón Rejes, mientras tanto Que ya me da tu dolor Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te vas a pagar 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 Y es el sabor, tiene que, de los hermanos, para los amigos de IMAGEN.COM Me hiciste llorar, me hiciste sofrir Con la misma moneda te vas a pagar, con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te vas a pagar, con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te vas a pagar, con la misma moneda te pagarán Y es el sabor, tiene que, de los hermanos, la mejor de todos señores El chico primero, Rrrrrrrrr ¡Ajá! Buenas tardes a todo este hermoso público que ya nos acompaña Hoy señores, celebrando a lo grande, el tercer, tercer aniversario ¡Sí! ¡Ok! ¡Ajá! Señores, aquí ya, en el escenario, a nombre de las familias que encuentran Talazar Vamos a invitar a todos nuestros públicos a bailar, a gozar, a disfrutar Donde la gente toda esta linda tarde Señores, queremos unidad, el saludo que está para los amigos del encanto torpeño 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 La amiga Rodríguez Esto no puede ser algo, muchos amigos Ahora, presentamos otro éxito Para todos ustedes, para que lo valen ¡Epa! ¡Vale! 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 Eres mentirosa, porque vio que nances, eres mentirosa, porque vio que nances ¿Para qué te quise adorarle si no me querías? ¿Para qué te quise adorarle si no me querías? ¿Qué grato es amor? Tú no me engañabas, nunca me quisiste Te dime cariño, te comprometiste Y ahora tú me dices que no me conoces ¿Qué grato tú eres? Te paso el adorno, de haberme adorado Te has olvidado, que grato es amor ¿Cómo me engañabas, nunca me quisiste? Te dime cariño, te comprometiste Y ahora tú me dices que no me conoces Y ahora tú eres, que grato tú eres Te paso el adorno, de haberme adorado Ya me has olvidado Y grato es su amor rrrr, rico sabor y rrrr, rico sabor Y ahora ganefoto.com Rello Rambón Radio Rambón Gracias.